Ricardo Cázares se infarta antes de entrar al aire en Venga la Alegría Ricardo Cázares, conductor de Venga la Alegría, habría sufrido un infarto antes de entrar al aire en el matutino. Afortunadamente, hay un hospital cerca de las instalaciones de TV Azteca, donde fue intervenido quirúrgicamente de inmediato, por lo que se ha comentado que el presentador corrió con suerte tras ser apoyado por colegas que trabajan con él. De acuerdo con reportes de varios colegas, Ricardo Cázares comenzó a sentir síntomas muy parecidos a la ansiedad. Previo a la junta que tiene Junta Producción, antes de empezar Venga la Alegría, pero al parecer cuando todo se empezó a agudizar fue cuando vino el infarto, por lo que de inmediato fue llevado al hospital cercano de TV Azteca, donde fue operado de emergencia. Él presentó un dolor muy intenso en el pecho, dijo Sergio Sepúlveda en Venga la Alegría, asegurando que Ricardo Cázares fue operado, pues tenía una arteria tapada, razón por la cual le pusieron un catéter, por lo que ya estaría fuera de peligro. Aunque el ambiente en Venga la Alegría, fue de total tristeza, cuando todos los conductores compartieron la noticia esta mañana. Cabe mencionar que Ricardo Cázares es uno de los rostros más populares de TV Azteca desde hace años, pues ha estado en varios programas, uno de ellos Ventaneando, donde se convirtió en el favorito del público debido a la manera en que habla sobre el mundo del espectáculo.